Una vez más agradecer a los medios de comunicación que hayan acudido a esta convocatoria, que creemos que es muy importante porque hablamos de una reunión de coordinación con los cuerpos policiales para evitar, como no una vez más, el robo de la uva de mesa. Ahora que estamos ya en una campaña que pronto tendrá un momento cumbre, como es nuestra Navidad, y por ello nos acompaña el alférez comandante del puesto de la Guardia Civil de Novelda, que yo le agradezco enormemente su presencia, porque me consta de sus obligaciones, y como siempre está con nosotros y a nuestro intendente jefe, y también nos acompaña el concejal de Seguridad y el concejal de Agricultura, porque, como os he dicho, se trata de una reunión de coordinación. Un año más, desde el Ayuntamiento, hemos entendido que es imprescindible la colaboración y la coordinación para que estas campañas sean un éxito. Para nosotros es importantísimo el sector agrario, y una vez más nuestros agricultores han sido ese objetivo que desde el Ayuntamiento hemos pretendido, junto con los cuerpos policiales, conseguir que el fruto, el esfuerzo de todo un año, sea compensado y sobre todo sea protegido para evitar a veces esos actos, esos robos, actos vandálicos, y que sepan que van a tener a los cuerpos de seguridad protegiéndolos, sus campos van a estar vigilados, controlados, y con esa coordinación vamos a conseguir, pues, que cualquier hecho que se produzca va a tener inmediatamente una inmediata respuesta efectiva por ambos cuerpos. Dicho esto, yo también quisiera resaltar que esta preocupación, que a mí como alcaldesa en un sector tan importante como es Novelda, me preocupa, también le preocupa al gobierno valenciano, como sabéis, hace escasos días la consellera de Agricultura y el conseller de Gobernación Maritina Hernández y Serafín Castellano, presentaban ellos también, pues, una campaña de protección de los cultivos a través de la policía autonómica para reforzar, si cabe, esta labor, incluso poner a disposición los medios que allí se disponen, desde dispositivos normales hasta lo que puede ser dispositivos aéreos, que ojalá, pues, no haga falta, pero yo creo que los medios hay que tenerlos a disposición, y yo nada más quería deciros que hoy se celebra esa reunión para coordinar, para colaborar todos y conseguir que sea un año más un éxito. Y sí quisiera decir que desde el ayuntamiento se va a poner, a través del intendente, el jefe, a toda la policía a disposición de los agricultores para que el servicio sea un éxito y decir que hacemos lo que podemos, porque, desde luego, el anterior equipo de gobierno, este tripartito que existió, en la partida para llevar a cabo este servicio, dejó 10 euros, si, no me equivoco, 10 euros. Ello quiere decir que no le preocuparían mucho los agricultores, porque esta campaña no es algo que aparece de forma espontánea. Todos los años sabemos que hay que cumplirla y, desde luego, destinar en el presupuesto del 2011, que el cuatripartito aprobó y que el cuatripartito confeccionó 10 euros para este cometido, pues, yo creo que no merece más comentarios, porque con ello ya se dice, pues, el interés que podía despertar la agricultura con el anterior equipo de gobierno. Dicho esto, nosotros entendemos que, a pesar de eso, vamos a compensar esa falta con esa colaboración y, sobre todo, pues, con los efectivos que yo agradezco que estén aquí y, sobre todo, pues, que tengamos esa estrecha colaboración, que yo creo que es fundamental para que no venda sus agricultores y, sobre todo, que los ciudadanos se sientan seguros dentro de la convivencia y la armonía, que yo creo que es fundamental para cualquier población. El servicio de vigilancia rural se viene efectuando ya, es decir, a lo largo de todo el año, se viene efectuando controles. Lo que sí hacemos ahora es intensificar ese servicio. Es decir, se dotan patrullas excepcionales para vigilar este espacio más rural. Hay que entender que ello es así porque no venda tiene 76 kilómetros cuadrados, hay 953 parcelas de cultivo de uva que suman una extensión de 653 hectáreas, todas ellas muy diseminadas, y lo que nos motiva que tengamos que reforzar en estas franjas de fechas la vigilancia. Ello, fundamentalmente, para conseguir varios objetivos. Una es tratar de evitar el robo de uva, pero aparte de eso, también proteger tanto bienes como propiedades. Y ello lo hacemos con unas campañas de prevención coordinadas con Guardia Civil. Llevamos a efecto varios dispositivos de controles que son muy efectivos, porque aparte de que visualizamos a cualquier persona que intente venir desde fuera a efectuar robos de uva en nuestra población, controlando estos caminos rurales, que son las rutas que normalmente utilizan. También venimos llevando a efecto servicios estáticos, fijos, con prismáticos, incluso de visión nocturna, y patrullas móviles. En definitiva, es un despliegue muy coordinado con Guardia Civil, puesto que diariamente lo que hacemos es establecer diferentes servicios con el objeto de ganar la mayor cobertura de vigilancia en toda la zona y todo el terreno, los climáticos nocturnos, que son bastante efectivos, puesto que también la vigilancia se realiza a través de elevaciones, donde cualquier movimiento en una zona es percibible y puede permitir que actúen otras patrullas GPS y, supuestamente, los medios humanos. ¿Y la campaña normalmente se establece hasta finales de año? ¿Este año va a ser igual o, por referencia a otros años, lo vais a ampliar un poco más? Bueno, es decir, la campaña para nosotros empezó hace ya tiempo atrás. La intensificación de los servicios será fundamentalmente desde este mes, desde el día de este mes, hasta el 31 de diciembre. Y digo 31 de diciembre porque ya prácticamente lo que es la recolección de la urba ha finalizado, por decirlo así. Pero, insisto, luego continuarán habiendo servicios ordinarios por parte de la policía local que sigan vigilando la zona rural. Realmente la plantilla de la policía local son 50 efectivos, pero de esos 50 reforzarán con servicios extraordinarios diferentes, turnos y servicios. La plantilla de la policía local, que es donde se suele cometer este tipo de quícitos. Además de la plantilla que la componen colectivos hombres, se refuerza con un grupo de reservas de la compañía de IP, ya para la compañía de la policía que es referente al puesto de noverda, y con otra reserva de opres que viene de Alicante, que es la ausencia. En principio, la casuística que tenemos de años anteriores es bastante limitada. El año pasado, en la campaña de 2010, se produjeron dos ilícitos penales por sustracción de uva. En lo que llevamos esta temporada, aunque no se hicieron, pero sí algunos almacenes de la zona ya están recolectando el tema de la campaña, no se ha producido ningún tipo de ilícito administrativo ni penal. Y la presencia de la Guardia Civil en el medio rural es prioritaria, por lo que ha dicho el Intendente, para prevenir y para dar la sensación objetiva y subjetiva de seguridad a la ciudadana. La Guardia Civil, muy sensibilizada con este tipo de problemas, a mediados de este año, a nivel nacional, hizo una campaña para prevenir este tipo de ilícitos penales en el medio rural. La Guardia Civil del puesto de noverda ha publicitado esta campaña, se le ha hecho llegar a representantes sindicales, a armacenes, porque la cooperación ciudadana, en este caso, es fundamental. En todos los aspectos de la ciudad es importante la colaboración ciudadana, y en este caso es el Departamento de la General, que el agricultor, en cualquier momento que detecta la presencia de personas ajenas al medio rural, pues que lo ponga en conocimiento, o sea, cualquier tipo de seguridad, pues para que se haga la labor preventiva con total eficacia, que en principio es la equidificación de personas que transitando por una vía pública, como son los caminos, no tiene ningún tipo de propiedad para hacer viable su presencia. Realmente lamentamos no poder dar esos convenios, precisamente por los 10 euros que presupuestaron el anterior equipo de gobierno, el cuatripartito, pero pienso que lanzó un mensaje de total tranquilidad a los agricultores, porque precisamente el dispositivo que hoy hemos venido a tratar, que estamos presentando, este dispositivo preventivo de recuperación de mesa, viene a solventar completamente la carencia de ese convenio, porque tenemos, por una parte, coordinados por el civil, policía, policía autonómica, como estuvimos aquí a Mundo Arnieves viendo el plan que van a desarrollar, incluso de más selectivos como son los guardas que tenemos en el Ayuntamiento. Con lo cual, pienso que me ha sido de absoluta tranquilidad para esta campaña. Yo directamente sí que he estado hablando con los representantes de diferentes colectivos, sindicatos y demás, que se han lanzado un mensaje de las circunstancias que tenemos este año, debido a ese presupuesto que hemos heredado, pero pienso que de total colaboración, para ser lo más hemos interesado en que todo este dispositivo, procura, se desarrolle lo mejor posible.